Bueno, mi gente de Macique, bueno, aquí les habla Lorenzo Farradoz, de NAPE. Me siento muy contento, me siento súper feliz, pues, por NAPE, por llevarle a mi pueblo, pues, a mi municipio, a mi Venezuela, a mi Zulia, a mi Macique, a mi Valle Frío. Esta felicidad, pues, de este triunfo. La verdad que me siento súper feliz, pues, por haber logrado esta victoria. Y NAPE, Sofe, gracias a ustedes, por su apoyo, por sus oraciones, por las fuerzas que me enviaron desde el día de Macique hasta aquí, hasta los Estados Unidos. Sinceramente, yo sentía todo ese amor, yo sentía toda esa pasión, sentía toda esa vibra. Y bueno, ahí en el fin se demostró, pues, se demostró todo lo que, todo el amor que ustedes me enviaron a mí, yo se lo demostré en esa pelea. Y sinceramente, las ganas, las ganas que teníamos, pues, de conseguir esa victoria y, bueno, de ganarle a ese americano. Gracias a Dios se nos dio la victoria y, bueno, vamos por muchísimo más, mi gente. Esta era una pelea transitoria que la tenía que hacer obligatoriamente porque tenía ya dos años sin pelear. Pues, recuerdan que la última pelea la hice en Macique, cuando ustedes también, bueno, gracias a Dios les mostré esas cualidades a ella en Macique. Y, bueno, tenía desde ese tiempo no peleaba y, bueno, peleé aquí. Y demostré, pues, demostré que estamos hechos para muchísimas cosas grandes. Y, bueno, gracias a Dios le ganamos a ese invicto americano. Le quitamos el invicto. Ya tenía dos años sin pelear y las personas dicen, guau, pero tenía dos años sin pelear y cómo va a ganar. Este, bueno, eso son, gracias a Dios, pues, esos son dones de Dios y que todavía sigo con buenas cualidades. Bueno, mi gente, aquí, este, de verdad, le agradezco todo lo que han hecho por mí, todo el cariño que me tienen. Estoy muy contento, estoy muy feliz, pues, porque veo la gran admiración que tienen ustedes, pues, por el tiempo que les pudo dar Lorenzo Parado. De verdad que me hizo tan feliz por todo eso. Este, y, bueno, vamos para adelante, vamos para adelante. A lo mejor venga otra pelea más, venga otra pelea más por una eliminatoria mundial y después viene el título del mundo. Y yo les prometo desde hoy que Lorenzo Parado va a ser campeón del mundo en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Y nuestro Señor Jesucristo, amén. Así que, bueno, vamos para adelante, mi gente, en el nombre de Dios. Así que, bueno, que todas sus oraciones sigan todavía y que sigan creyéndonos en que otro de Machique va a ser campeón del mundo en el nombre de Dios. Así que, vamos para adelante. Viva Venezuela, viva el Zulia, viva Machique en el nombre de Dios. Y viva Valle Frío. Así que, bendiciones. Dios me lo bendiga a todos, muchachones. Amén.